La venta, ¿verdad? Mire, ustedes me están juntando la venta a la recación. Bueno, vamos aquí a proceder a tomar otro ángulo de lo que es aquí Armenia, lo que son las ventas aquí populares, aquí en esta pequeña ciudad. Como pueden ver, esta es una vista panorámica de lo que es esta calle. Lastimosamente, vamos a ver si encontramos nomenclatura acá para poderles dar una referencia de la calle en que me encuentro caminando. Oh, pues aquí se ve la nomenclatura que dice, que dice Avenida José de Dios Galán, Segunda Avenida Norte. No, no, no. No, no, no. Estos son los famosos mototaxis, esos que ven ahí valen de 25 a 50 centavos dependiendo a donde lo lleven, a cada uno. Aquí, pues, de estos camiones que venden, apoyos se me hacen a buen precio. Y, bueno, pues, así, en nombre del canal, pues, lo retiramos y les deseamos a todos que pasen un buen día. Y, bueno, pues, así, en nombre del canal, pues, lo retiramos y les deseamos a todos que pasen un buen día. feliz día y así pues nos vemos en el vídeo próximo vídeo reportaje hasta la hasta la vista